qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un vídeo más de reseñando aldeas aquí con su buen amigo el peter y bueno primero que nada les pido una mega disculpa porque no subí ni el domingo bueno los lunes generalmente no subió pero bueno no subí el domingo esto se debió a que este necesitaba hacer este ayuntamiento nivel 10 y la persona que tenía ahí pues no la encontré en ese clan entonces bueno si estás viendo este vídeo y quieres actualizar tus datos te lo agradecería mucho este hoy sólo vamos a diseñar dos aldeas porque las demás aldeas que tenían este nivel no encontré a nadie de los que me dijeron aquí por ejemplo a clash of bones a esta persona no me dejó el nombre de su aldea entonces pues de por sí estaba medio difícil encontrarlo pues con estaba peor de kings pues bueno de kings no me pusiste si que recuerda la forma de el escudo de tu clan cuando sabía en tu clan más o menos este cuantos trofeos tenían entonces planeta no sé de vino mi chavo y sin esos datos de kings hay un buen de canales y planeta este pues era perder mi tiempo o sea no me iba a tardar tres horas en buscarte y a ver si te encontraba o no también por eso es que les digo que me tienen que ayudar llenando me todos los datos así que por eso te saltamos badajos a ese clan si lo encontré sólo había dos que ocupaban ese nombre sin embargo no no hay ninguno de los estaba style entonces lo siento amigos si te cambiaste de clan recuerda que tienes que actualizar tus datos este en the champion también pasó más o menos algo parecido creo que si te encontré o si encontré el el clan con la descripción que me pusiste ya no eran 10 miembros eran 12 pero ya no estaba ahí velen 116 ok vamos a ver a warriors porque éste no me fijé creo que éste fue lo único que no me fijé vamos a ver rápidamente si está pues con eso ya tenemos tres reseñas como siempre vamos a ver war y ahora la foca warriors jg que éste al parecer fue el que se cambió de clan warriors curiosa porque bueno así no me parece algo con minúsculas war y y ahora y vamos a dejarlo así es que warrior también hay un chingo warrior jg jg vamos a ponerle acá arriba warrior jg creo que es éste y si es éste different one es el líder muy curioso que empieces un plan en el ayuntamiento nivel 4 chavo hay ese ayuntamiento nivel 5 entonces bueno a ti te tengo que pasar a las reseñas de mañana sorry chavo pues pero pues así es éste no hoy no nos tocan de ayuntamiento nivel 5 entonces pues bueno este tengo que actualizar la lista para eso para eso ok y entonces vamos a poner a las dos personas que sí encontré amigos recuerden que esto yo lo hago por gusto no nadie me obliga no es éste o sea lo no no es mi obligación sinceramente hacer estas reseñas insisto lo hago nada más porque me gusta porque también bueno veo que ustedes le han dado un buen apoyo porque sigue teniendo muchos likes y eso pero hasta ahí porque luego si se me están poniendo muy locos algunas personas luego hay personas que yo no sé por qué si no sé si estoy diciendo claro no sé si sólo ven tres segundos del vídeo y ya éste no escuchan lo demás que les digo pero no hago o sea no porque te anotó hasta en la lista ayer o hoy en la mañana o en este momento no quiere decir que la siguiente vez que haga de ese ayuntamiento vas a salir si estás en 8 o 9 que tengo muy pocos ahí es muy posible que si te toque ahí si es 97 por ciento seguro que te toque pero si te estás anotando apenas si estás en el 5 en el 6 luego se me ponen bien chipis se me ponen a llorar como nenas de cuatro años me empiezan a decir que por qué que en eso no es justo que esperaba a ver su re que esperaba a ver su reseña y la neta no este o sea siempre les explicado que hay una lista que la lista no significa que ay mira mágicamente pues ya estás hasta arriba cabrón o sea no no mames weis empiezas desde desde abajo y eso es algo que deberías de tener en claro también este bueno vamos a reseñar esta aldea y después este regreso con eso a ver si me acuerdo del tema ayuntamiento nivel 4 que es lo del vídeo de hoy ya tienes tu defensa aérea muy bien hecha además la ha subido de niveles está perfectísimo si estás tratando de hacer una aldea antifarming yo creo que todos estos muros están pero de archimega sobra generalmente podrías usar esos muros para proteger más tu mortero para encerrarlo igual que estos muros que tienes aquí en las esquinas creo que están de sobra y podrías insisto en usarlos para proteger el mortero que en estos niveles en donde generalmente es muy raro que te ataquen con sanadora y cuando te atacan con sanadora es porque se la traen de un castillo es bueno o sea del clan y eso pues no o sea esta aldea lo que más debes de proteger a estos niveles siempre debe ser mortero o sea en este nivel tu prioridad debería ser mortero seguido de la defensa aérea o sea la defensa aérea si está bien que ya la vayas ocupando pero es rarísimo que te lleguen a atacar con globos hay la gente que medio los está probando que medio les gustó los usan pero generalmente es muy raro que los usen pues tú ya la tienes ya la tienes en nivel 2 felicidades eso está muy bien sin embargo yo creo que es más importante que proteges a este pequeñín el mortero seguido quizás de esto aunque 2-2 porque si no te atacan con defensa bueno con ataques aéreos que aquí es textualmente imposible que te ataquen con dragones a menos que subieras a liga de oro entonces ahí si te podrían atacar con dragones pero en la liga en la que estás jamás te atacan con eso con esbirros también sería es una broma a menos que la tengan en su castillo o sea tropas aéreas es increíblemente difícil ya por el nivel 5 aunque no lo creas ya empieza a ser un poco más común y ya en nivel 6 ya es a huevo que hacía huevo a huevo que debes de tener la defensa aérea y de ahí para siempre pero aquí como que bueno no sé ya que bien que la tuviste eso está bien hecho pero pues no sé o sea pudiste insisto todos estos modos en proteger mortero posiblemente una de las torres de mago también generalmente recuerda que si estás en una aldea de bueno de antifarming los ayuntamientos siempre van en una esquina para que sea como que más fácil para tu enemigo decir ah mira aquí está el ayuntamiento voy lo rompo y muy rara vez se decide atacar esto ¿por qué? porque igual uno tenía preparado una estrategia real para atacarte el centro y dice bueno pues ya le llevé los trofeos y se va y te deja en paz y te deja tus recursos tranquilos y shalala ¿no? entonces creo que por ahí deberías de pensar en mover tu ayuntamiento de locación ahí se ve que bueno con tus 3 trabajadoras estás poniéndolos a si solo son 3 con los 3 trabajadores se ve que lo estás poniendo a mejorar lo del elixir este es muy razonable la chesa del constructor recuerda que también siempre les he dicho que las pongan en las esquinas como esta que la tienes en esta esquina esta la debías de tener en esta esquina por decirte algo o acá arriba bueno si acá arriba y el laboratorio igual y lo pones en la esquina de acá de la izquierda y a la derecha o sea puede el ayuntamiento bueno ahí puedes moverle un poquitín pero se pueden hacer varias cosas este y por lo que en general vas bastante bien técnicamente ya en cualquier momento vas a subir a ayuntamiento 5 recuerda que tengo una lista en el canal que se llama el lunes de diseñando aldeas en donde yo diseño aldeas que te pueden servir que ahí dice perfectamente si la quieres para antifármico o si la quieres para proteger tus copas o trofeos entonces pues ahí revísala ahora vamos a regresarnos porque no quiero que este video dure media hora siendo que solo son dos aldeas a las que estamos reseñando entonces no quiero que me mienten la madre la siguiente es los los no es que los rangers no los renegados los rangers los rangers y creo que era aquí este compadre aquí está Jairo a la madre híjoles mano y la revisé hace menos de 8 minutos y no la habían atacado híjoles pues este pues mira si quieres te la pues mira consejos en general es porque te rompieron la cara muy fácil porque tienes todo descubierto porque bueno o sea no está además que encierras las torres como lo hiciste pero también no creo que sea lo ideal el ayuntamiento lo hubieras dejado como le dije en la aldea anterior en una esquina hubieras protegido más tus compartimientos el mortero también lo hubieras dejado en el centro este híjoles pues ahora sí que no puedo darte una buena crítica porque todo lo tienes destruido tú me dices si quieres que te vuelva a reseñar cuando estés en el ayuntamiento nivel 5 o si quieres que te vuelva a buscar después la verdad es que no esperaba que te destruyeran te lo juro no tiene ni 7 minutos que te atacaron porque yo estaba aquí y tu aldea estaba completa sigue mejorando los muros los tienes hiper débiles entonces ya viste que los puedes tener en nivel 4 y apenas los tienes algunos en nivel 1 que bueno pueden ser los nuevos y los ya viejos los tienes en nivel 2 eso es casi casi imperdonable subelos de nivel hasta nivel 4 mínimo antes de plantearte tan siquiera en subir al ayuntamiento a 5 o cuando o si ves que bueno de ayuntamiento a 5 creo que son como 2 días y si ya los tienes todos en nivel 3 o la mitad ya en nivel 4 ahí sí ya te puedes plantear la idea ¿no? este y pues bueno no la verdad no te voy a reseñar así porque pues estaba muy muy destruida sin embargo te recomiendo igual como le dije en el en la otra si voy a hacer el video anterior porque siempre me pasa lo mismo en la aldea anterior ve este lunes diseñando aldeas ahí ya subí uno de nivel 4 prueba ese ese tipo de diseños creo que te podría funcionar y pues mejor suerte chavo ahora sí que no esperaba que pasara esto bueno amigos pues espero que este video no haya sido muy este muy corto espero que entiendan lo que les digo de que si no me ponen todos los datos ni me estén chillando porque no los estoy reseñando a las otras personas pues bueno luego si me cuesta trabajo la verdad es que llevo todo lo posible por encontrarlos luego hay personas que ah ya me acordé lo que les iba a decir luego hay personas que me están preguntando este bueno que les avisen que los busquen que les diga oye que crees ya hice la reseña de toda la aldea amigos no me lo tomen a mal yo me siento muy agradecido con cada una de las personas que me deja sus datos para que yo los reseñe yo estoy haciendo todo mi esfuerzo para reseñarlos para buscarlos para decirle oye que paso porque no estas en este clan ya no te encontre y shalala pero sinceramente y por favor no se lo tomen personal no es mi obligación avisarles si ustedes no se ponen a las vivas y no se ponen a revisar estos videos porque pues parece el chiste del canal neta yo no soy su mamá ni soy nadie para ir a buscarlos y decirle oye Paquito que crees ya te reseñe puedes venir a ver tu video neta ni se les ocurra que los voy a avisar si ustedes no se ponen a ver los videos mejor de suscribanse del canal y váyanse a alguien que tenga 4 suscriptores y que tenga el tiempo para pues estar avisándole a todos yo neta tengo que hacer Castlevania Loro Shadows tengo que hacer este Resident Evil tengo que seguir haciendo otro tipo de videos tengo que hacer este bueno estoy en la universidad tengo este trabajo o sea sinceramente no me da tiempo de ir a buscarlos o sea ay Pepito me dijo que le avisara cuando subiera su video este bueno su reseña neta no me lo pidan porque ni les voy a contestar veces me dice si me avisas pues yo no pienso avisarte chavo es tu obligación revisar los videos no mía entonces pues ya este pues ahí tú decide ¿no? yo sé que igual y saneé un poco fuerte este pero pues bueno gracias por haber visto el video recuerda que tu like es lo que hace que yo siga subiendo estos videos si obviamente yo veo que ya no hay likes en estos videos pues entonces ya dejo de hacer la serie ¿verdad? entonces pues bueno mañana nos toca ayuntamiento nivel 5 espero tener mejor suerte ahí realmente me siento muy mal por el suscriptor no te voy a tochar ni nada te voy a tener como en pendiente para bueno si cuando la siguiente semana vuelvo a hacer ayuntamiento nivel 4 y sigues en ese nivel pues ver algunos cambios en tu aldea porque pues estuvo destruida neta perdóname amigo y te lo voy a repetir por tercera vez te lo juro que cuando yo me metí hace menos de 10 minutos todo el día estaba intacto pero bueno a veces así es la suerte yo soy su amigo Peter y nos estaremos viendo en otro video de Clash of Clans o en otro que tenga el canal para ti que estén muy bien y hasta la próxima bye bye